Hace unos días, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció su regreso a la Universidad de Harvard para obtener su título universitario, después de haber abandonado la carrera en 2005, cuando estaba en segundo curso, con el fin de mudarse a California para trabajar en su plataforma social. En Harvard, Zuckerberg comenzó a trabajar en lo que hoy es una de las empresas más grandes del mundo, valorada en cerca de 400 mil millones de dólares y con casi 2 mil millones de usuarios activos. El joven empresario no solo participó en la ceremonia de graduación, sino que también tuvo el honor de ofrecer el discurso de apertura de este año antes de recibir su título honorífico. Al terminar el acto de graduación, Zuckerberg subió a su cuenta persona de Facebook una foto, donde aparece con sus padres y su título profesional, con la frase, Mamá, siempre te dije que volvería para obtener mi título. Con esto, Mark Zuckerberg es el segundo CEO de una empresa tecnológica en recibir un título honorario de Harvard luego de que ocurrió lo mismo hace 10 años con el fundador de Microsoft, Bill Gates, Bill Gates. Gracias. 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 Gracias.